Hola, yo soy Daira y él es Haciel Ramírez, estamos aquí en un parque, hay un zoológico ahí, un animalito, hay un animalito ahí dormido ahí, aquí también, miren, miren amigos, aquí también hay un amigo, un amigo, un amigo muerto, un animalito ahí dormidito, ¿qué animal es? Están dormidos, es una zorra, o un zorro, no sé, pero el chiste es de que es un zorro, ah, ya no está, ah no, sí, ya lo vi, ahí ya está, ¿sí lo ven? Sí, ahora vamos a ver qué hay más allá, oigan, ya se fue, ya se fue a meter, chango, changuito, si lo ven, está ahí en su casilla, Ay, qué bonito, él es el único que no está dormido, píralo bien, píralo, ay, qué bonito, tiene comida, es como Gibi, ¿no, Haciel? es un capuchino, a ver, vamos a ver qué es, ¿es un mono capuchino? Sí, es un mono capuchino. ¡Gibby! ¡Qué hermoso! Gibby, Gibby, ¡duo! En la película de Gibby, tienen un monito. ¡Ajá! ¡Qué hermoso sí! Denle like si ya vieron eso. ¡Sí, qué hermoso está, ¿verdad? Está muy grande. Según la película de Gibby, está muy chiquito. Mira, Hasil, como tú le gusta la naranja. ¡Muy bonito! Y miren, tiene su rueda ahí para... ¡Estamos grabando! ¡Gracias a mi chabú! ¡Ay, qué hermoso! Pero bueno, ya mirenlo. Vamos a ver qué otros animales... ¿Qué es eso, Daira? ¿Qué es eso? ¿Qué se llama? Mapaches. Yo dije mapaches. Se va a echar un pedo. Está más bonito, Chambi. Y va a pestar, miren, hay tres mapaches. Chambito, quisiera el Chambito. Hay tres mapaches, ahí hay uno, ahí hay otro, y ahí hay otro. He metido dormido. Se me hace que son doce. Ahí adentro. Sí, son doce. Sí, son doce. Uno trae la cabeza por allá, y el otro lo trae aquí. ¿Sí lo ves, Pa? Sí. Hay dos ahí adentro, entonces son cuatro. ¿Sabes qué? Sabe que ya le agajas el ayer. Miren ahí. ¿Qué? Hay caca. O sí. Me anda aquí acá. ¿O es una vaca? Por acá, bebé, por acá, por acá. ¿Qué? Es un toro. ¡No manches! ¡Es un toro! Es un toro. ¿Es un toro los cuernos? Sí, son toro. Sí. ¡Uy, no! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar nada! ¡Adiós! Yo me voy. ¿Puedo que les haya gustado? Sí. Miren, amigos. Miren, aquí hay un tamaño. Es un tamaño de dos guacalaira, de rosal, o es un esqueleto porque no se está moviendo. O miren, eso. Uy, como está volteando a ver muy mal. ¿Más tardes? Joven. ¿Y él? ¿Qué hueles que hay? ¿Qué tal el saldo? Vamos, nos da miedo. Una peinadita no le quería más, mi chavo. Cámara de Rila. ¿Quién te dice que los toros matan, hija? Un unicornio, ¿verdad? Parece un unicornio. Sí. Parece un unicornio. ¿Te echó el tatuaje que tiene en medio de la frente? No. No. Oye, el tolomo es que me hiciste. No. 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 Es una llama. Ay. Dice que es un puerco de vienda. Ahí está velo. Papi, ahí hay otro puerco Este dice que es una llama Pero parece más un puerco que una llama Es una llama muy gorda Llama, póngase a dieta, deben de estar así Y está así Mira papito Patito, patito, patito ¡Pato! ¿Qué huele? Aguas hacia las espinas Patito, una gacela Es una llama No te rimes Haciel, que esos se escupen ¿Qué hizo la Haciel? ¡Ay, ay, ay! No hay leones aquí, ¿verdad? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? Dice que hay donde hay ¿Papá, aquí atrás de ti? Fíjate que la llama como que quiere algo Dice que hay donde hay ¿Qué? 沒有 melechis ¿Qué es ella? Allí, allí arriba ¿Dónde? Vi, vi, vi ¿Dónde va a ir a? Allí arriba ¡Ah! Ah, ya lo vi. Es un tigre, ¿no? Es un jaguar. Mira, jaguar. ¡Oigan, chicos! ¡Ya ven! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya ven! ¡Al 9-11! Yo ya me voy. ¡Ay, no! Lo bueno es que está dormido y ahorita despierto. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! A mí me sigue intrigando que quería la llama. Mira. Y ahí ya se acostó. Fíjense, ¿para qué nos faltaron ver unas jablas? Está quedando muy feo, así que mejor no se muevan. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué, qué, qué me veo! ¡Ay! Casi no se ve. ¡Ay, qué feo! ¿Aquí qué hay? ¡Un tronco! Un tronco muerto. ¡Ay, hay otro! ¿Dónde? Oye, atrás de esa piedra. Ah, sí, cierto. En la sombrita. ¿Y aquí qué? ¡El changuito! ¿Y aquí, aquí, aquí? Padre. ¿Sí lo viste? ¡Oh, sí! Ahí está dormido. Está hablando. Está hablando. Está hablando. Tigre de bengala. Ok, imagínate para que se desee salvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!